El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Alaniz, también habló sobre el tema Cuauhtémoc Blanco. Advirtió que en caso de que existan elementos que comprueben que efectivamente cometió alguna ilegalidad sobre el tema de la elegibilidad, pues también el Grupo Parlamentario del PAN votará en favor de su revocación de mandato. Así lo advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Alaniz, mi querido Roberto. Así es, tras rechazar un posible acuerdo entre la dirigencia nacional del PAN y el gobernador para la destitución de Cuauhtémoc Blanco, el coordinador del Grupo Parlamentario del Blanque Azul, en el Congreso, Carlos Alaniz Romero, reiteró que si existen los elementos para que proceda el juicio de revocación de mandato en contra de Levil, votarán a favor de ese enjuiciamiento. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Alaniz Romero. La gobernación puede haber elementos para que el señor se destituya. Hoy nuestro voto va de cara a la legalidad. Esperaremos a que se vayan agotando las instancias en el procedimiento. El presidente tendrá que venir a defenderse y en ese sentido escucharemos, le plantearemos, le preguntaremos y esperemos que esto sea de la mejor manera y siempre y cuando el señor también vaya con las cosas claras y con las cosas legales, porque también no nos gustaría que esto se prestara a agrucias jurídicas, que lo único que va a hacer es enrarecer el procedimiento. Le preguntaron, Javier Golaños admitió que no hay... Sí, lo comentó, pero también comentó que carecía de la información completa. Nosotros, como lo comentamos hace un momento, como todos los locales de Acción Nacional, iremos de cara a la legalidad. Tendremos ya información que se estará viendo al interior de la Comisión de Gobernación y que será esta información y estas pruebas las que nos harán fijar una postura como partido. Pues esto es lo que decía Carlos Alamir Romero, que también rechazó que exista una división al interior del Partido Acción Nacional sobre el caso Cuauhtémoc Blanco, porque recordemos que el fin de semana el diputado federal Morelos, Javier Golaños, aseguraba que no existían los casos, sin embargo, en el Congreso del Estado sí existen los elementos, ya que previo a un análisis, ya que dice que existen todas las pruebas necesarias, pero esperarán los tiempos para analizar si votan a favor o no de este enjuiciamiento en contra del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo. Muy bien, mi querido Luis Roberto, gracias, gracias por el reporte, Luis Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sé lo que está sucediendo en torno al caso.